La majestuosidad de una ciudad es perceptible ante los ojos del que la visita. Carolina tiene un entorno impecable que refleja el corazón gigante de su gente y manifiesta la capacidad que tienen sus habitantes de superarse en medio de tiempos tormentosos. Somos ejemplo de resiliencia y forjadores de esperanza en medio de la crisis. Damos cátedra de lo que significa proteger nuestros recursos para garantizar un mañana a las futuras generaciones. Somos modelo de impulso económico en todos sus renglones y facilitadores de metas brindando herramientas para desarrollar capacidades. En Carolina reina la unión de voluntades, la esperanza, el deseo de superación hasta en los momentos más arduos de nuestra historia. Somos valientes en momentos de dificultad, demostrando que existe una relación sólida entre el gobierno municipal y su gente. Que los carolinenses muestran solos en su lucha por lograr las más ambiciosas metas. Que aquí hay espacio para el desarrollo de cada uno de sus habitantes. Que el futuro descansa en manos expertas. Que administran con sensibilidad para que no falte nada en cada rincón de la ciudad. No existe obstáculo lo suficientemente grande que esta tierra con personas de valía gigante no pueda superar. Miramos hacia el futuro convencidos de que somos gigantes. Somos Carolina. Por los pasados años, hemos visto cómo los recursos de Carolina se han asignado para atender nuestras necesidades y construir proyectos que impulsen un mejor futuro. Solo tienes que darte la vuelta por la tierra de gigantes y comparar este lugar con otros para darte cuenta de que esta es una ciudad de vanguardia. Comenzamos el cuatrenio pasado con buenas noticias. Nuestro hospital fue reconocido por los prestigiosos premios CEMEX. Este reconocimiento valida no solamente el proceso de reciclar un edificio en desuso para transformarlo en el más moderno hospital de Puerto Rico. También reconoce los servicios de excelencia que se prestan allí. Pero en Carolina la salud se trabaja de manera integrada con una serie de servicios ciudadanos que aporten a la salud en todos sus renglones. Por eso, le entregamos una nueva pista de trotar a los residentes de Cambute y trabajamos en la remodelación del área recreativa de Arrebica. También mejoramos las instalaciones deportivas en Metrópolis 1 y 2. Para que pudieran tener un lugar seguro donde vivir, le construimos una vivienda en el barrio Santa Cruz a la familia Domínguez bajo el programa Viva Carolina. Y entregamos las primeras llaves del proyecto de vivienda Lorenzo Vizcarrondo a varias familias. En el centro urbano de Carolina se estrenó el restaurante Alcaldero. Ese año vimos también las mejoras en algunas avenidas y la comunidad de Los Ángeles estrenó una bomba de tornillos. Si me preguntas para mí qué significa este gran proyecto que se construyó en el 2017, significa la salvación de la vida psicológica y mental y de propiedad de toda esta área de Los Ángeles, Laguna Gardens y a todos los residentes. Porque vino a salvarnos realmente la vida a todos. Esta área se inundaba todos los días. Solamente tenía que llover por 20 minutos y ya todos estábamos bajo agua. Se probó este gran proyecto cuando el huracán María. Todos estábamos sumamente nerviosos porque realmente llovía por 20 minutos, todas nuestras propiedades estaban bajo agua. Con María se inauguró este gran proyecto porque sobrevivimos al mismo. Pero en el 2017 también llegaron los huracanes Irma y María. Dicen que la voluntad de hacer las cosas bien ha sido clave para recuperarnos de tantas situaciones difíciles. Pero también hay que reconocer que los carolinenses somos respaldados por un municipio que trabaja para que podamos salir adelante. Lo primero que hicimos fue preparar una estrategia para poder atender rápidamente a nuestra gente. Iniciamos abriendo caminos y recogiendo los escombros que impedían el paso de los respondedores a la emergencia. Dividimos a la fuerza trabajadora gigante en equipos de respuesta para entregar agua y alimentos que en aquel momento era nuestra mayor necesidad. Un grupo recibía los suministros, otro grupo los empacaba y un tercer equipo entregaba casa por casa las cajas de aguas y las compras para todas nuestras familias. Incluso encontramos aliados para ayudarnos en esta misión como lo hicieron los deportistas y atletas carolinenses. Todo el componente de seguridad atendió las calles con patrullaje preventivo y dando tránsito en las calles porque no había ni electricidad ni semáforos. Trabajamos en la identificación de daños y rápidamente establecimos comunicación con las agencias federales para poder recibir la ayuda necesaria. Carolina sufrió más de 54 millones de dólares en daños, sin contar las pérdidas económicas que resultaron por el cierre del comercio. Pero como el moribibí, Carolina despertó rápidamente. Fueron más de 186 millones de libras de escombros los que se levantaron de entre las comunidades y se repartieron sobre 53 mil compras de comida y 58 mil cajas de agua. El compromiso del desarrollo económico para el 2018 pronto dio frutos. Vimos la apertura de almacenes, la apertura del cine más moderno del país y la importante apertura de servicios dentales desde el Hospital San Fernando. La verdad es que estas oficinas desde el primer día que abrieron, gracias al alcalde, que el alcalde nos ayudó muchísimo, han estado llenas completas. Yo soy presidente de la legislatura municipal de Guaynabo y pues me da gracias, como algunos de los compañeros me ven hablando bien del municipio de Carolina. En verdad, estas cosas no deberían ser políticas. Esto es una facilidad de primer orden médica, esto es una facilidad de primer orden dental y nosotros como líderes de la odontología en Puerto Rico tenemos que estar donde están los líderes de la medicina en Puerto Rico y aquí en Carolina en el Doctor's Center Hospital y aquí estamos nosotros. Para lograr que Carolina se recuperara de los embates de los huracanes, teníamos que buscar formas creativas para impulsar el desarrollo económico y comenzamos con el turismo, con la reconstrucción de nuestro balneario de Carolina por 1.5 millones de dólares. Le dijimos al mundo, estamos listos para recibir turistas y lo logramos. Fuimos la sede de la Convención Internacional Gastronómica más importante del Caribe, Saborea, Puerto Rico. Ese mismo año inauguramos el supermercado Pueblo, creando decenas de empleos directos e indirectos y dándole a nuestros ciudadanos la oportunidad de tener un lugar accesible con el CITRAC, donde hacer sus compras. Administramos con rigurosidad para ofrecer servicios a las personas que más lo necesitan, a la población con desventaja social y para nuestros ciudadanos más vulnerables que necesitan de un gobierno que les ayude a tener una vida digna. Ha sido años de constantes retos y de constantes cambios, pero nuestra visión ha sido invertir los recursos municipales en la vida carolinense. De esta manera, cumplimos con el juramento que hicimos para servir a nuestro pueblo. Respaldar, ayudar y luchar mano a mano con los jóvenes para que podamos lograr nuestro futuro ha sido prioridad para el alcalde. Podemos contar con recursos que nos ayuden en el camino. Yo me siento sumamente orgullosa de ser gigante porque este fue el pueblo que me vio nacer desde pequeña, desde las categorías menores. Me ha visto el sudor, las prácticas, todo lo que yo he hecho desde pequeña. Y para mí es un orgullo representar a este pueblo con dignidad porque, o sea, de aquí han nacido tantos atletas, empezando por Roberto Clemente y otras figuras, ¿verdad? Julia de Burgos. Y yo creo que es un peso llevar a este pueblo a lo más alto y muy orgullosa de ser de aquí, de Carolina. Mi experiencia en la WNBA y con las gigantes de Carolina fue algo increíble e inmenso que aún todavía los recuerdo. Y yo creo que es un gran ejemplo para los jóvenes de que nada en la vida es imposible. Si tú trabajas para eso, haces los sacrificios que conlleva, lo puedes lograr. Una vez me retiré del baloncesto profesional aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos, el apoyo que yo he tenido del municipio de Carolina es inmenso. Ellos, pues ahora soy parte del Departamento de Recreación y Deportes. Allí, pues, doy orientaciones a los jóvenes del municipio de Carolina en las escuelas públicas y también doy clínicas de baloncesto a todas las jóvenes y jóvenes de todo Puerto Rico y Carolina. So, de verdad que muy agradecida con el municipio de Carolina que siempre ha estado ahí para mí. Pues los programas deportivos del municipio de Carolina me han aportado mucho en mi desarrollo como juvenil y infantil, ¿verdad? Cuando empecé a los 11 años aquí, ¿verdad? En esta misma pista con el Club Gigantes de Carolina, son los responsables, ¿verdad? Que tuviéramos una inyección económica adecuada, ¿verdad? Para poder levantar al equipo y levantar a todos los jóvenes como yo, que, pues, gracias a Dios aportaron en eventos internacionales, viajes deportivos, a los que no pude asistir y fogearme. Y ir escalando a nivel élite poco a poco hasta alcanzar hoy día, ¿verdad? Lo que tengo es la clasificación olímpica, gracias a Dios, cual representaré a Carolina, sobre todo, y a Puerto Rico. Yo personalmente les recomiendo a los jóvenes y niños, ¿verdad? Del pueblo de Carolina que aprovechen los programas deportivos, ¿verdad? Que apoyan y fomentan el deporte. Que, por lo menos, en mi caso, yo soy un ejemplo, ¿verdad? Que pude utilizar esos programas en llegar a donde estoy hoy día. De verdad que cada vez que me pongo el uniforme, voy con ellos en el corazón y pensando en que lo que yo haga ahora, ¿verdad? Va a ser, primero que nada, gloria a Dios, pero gloria para el pueblo. Así que doy el todo por el todo por lograr ese esfuerzo. Mi experiencia participando en los programas deportivos de Carolina ha sido espectacular. Yo empecé el deporte a los nueve años. Yo quería hacer todos los deportes. Cuando entré a la Escuela del Deporte de Carolina, dije, aquí esto es una mina de oro. Yo quería hacer karateka como mi papá, pero estaba un poco lleno el espacio. Ahí fue que encontré el deporte del judo y ahí me definí. Para mí, mi experiencia es espectacular. Me hizo crecer como joven, como mujer y como deportista a soñar en grande, a querer cumplir sueños y metas. Y yo creo que aquí estoy en una de esas facetas como deportista. Y sumamente agradecida con el municipio de Carolina y Escuela del Deporte, porque gracias a ello yo soy quien soy hoy. Y para mí, personalmente, el deporte y Carolina salvó y cambió mi vida. Al llevar la bandera de Carolina en mis eventos internacionales, yo me siento gigante. Me siento que todo el pueblo de Carolina me apoya, me enorgullece ser carolinense. Gracias, abuela. Gracias, papi. Para mí es un honor llevar la bandera de mi pueblo hacia todos los lugares en el mundo que voy a representar. Represento a mi país y represento a mis municipios. Eso me enorgullece mucho. Es prioridad procurar que los servicios lleguen a quienes realmente lo necesitan, con eficacia, sensibilidad y responsabilidad. Además de nuestros niños y jóvenes, el sector de los adultos mayores ha sido una prioridad, pues queremos que disfruten la vida al máximo. Es un orgullo pertenecer al Centro Diamantino, porque con todo lo que nos dan y con todo lo que se preocupan por uno, es como uno estar en su casa. Así es que estoy tan agradecida al Centro, que uno no tiene con qué pagarles. Yo creo que yo debo mi salud y mi salud mental, principalmente, al Centro Diamantino. Loco por estar aquí de nuevo. Gracias. De todo. Menos cosas malas. Dóminos, bingos, actividades buenas, que hasta se baila y he bailado aquí. ¿Entiendes? Y por ahí para abajo. Nos gusta. Nos gusta a los dos. Mami está desde el 2015, cuando fue diagnosticada con etapa 1. Y le puedo decir que desde que mami está en el centro, que fue prácticamente desde que la diagnosticaron, mami no ha avanzado. a etapa 2. Mami se ha quedado ahí. Y es por, pues, el progreso. Yo lo he visto por los servicios que recibe allí. Sí, me ha hecho falta. ¿Y qué haces allí? Allí, allí hago todo lo que me pongo. Que escribo, que pinto. ¿Y le dan alimentos? Sí, me dan comida, desayuno, bailamos. ¿Bailas? Sí, yo bailo también. ¿Y con quién bailas? Con los que están bailando. Y en esta pandemia que ha pasado, me han hecho mucha falta las trabajadoras, aquí la señora que se porta muy bien con nosotros, y los hermanitos de la iglesia. Aquellos muchachos que están allí, porque yo hago una especie de reflexiones. Y me siento muy bien. Allí nos dan terapia. Y hemos aprendido allí mucho. Yo me siento súper agradecida de que Sebastián reciba de mí justamente lo que yo quiero que él perciba. Que es ese cariño, ese cuidado, esa atención, ese sentido de seguridad en el espacio cuando están con nosotros. Que dejan de estar con sus familias, en el entorno donde ellos usualmente se sienten más seguros, para estar cómodos con nosotros, con lo que les ofrecemos, donde estamos, en un horario extendido, porque estamos hasta las dos y media de la tarde desde la mañana. Y que en ese espacio ellos puedan recibir ese cariño y se puedan sentir, así como yo escucho que Sebastián se expresa, pues es la mayor satisfacción que podemos tener dentro del servicio que ofrecemos. Yo me había retirado y tenía una depresión. Y yo tenía un trabajo bien activo. Y yo decía, ¿qué voy a hacer ahora? Y llamé al programa y me aceptaron. Y el primer curso que tomé fue el de vitrales. Que me ha dado la oportunidad de recrear, de rehabilitarme, de socializar con otras personas, y a la vez capitalizar lo que hago. Una de las cosas que, ¿verdad? Y no es la más importante, pero por lo menos, esa parte pues uno puede tener interacción con las demás personas. Y es una terapia. Agradezco grandemente al programa, a la profesora Concepción, porque ella me dio los conocimientos necesarios para yo poder conocer el oficio de la tapicería. Así fui una vez a una tienda a comprar telas. Me enteré que un caballero había fallecido y había dejado un taller de tapicería sin... Con unos trabajos pendientes me ofrecía a realizarlos y actualmente soy codueño de esa tapicería. Ahora, en este próximo enero, establezco mi propia tapicería. En términos de seguridad, Carolina Segura y en Paz ha atendido el problema de la criminalidad desde una visión de prevención, reduciendo significativamente los delitos para alcanzar una mejor convivencia. A pesar de que contamos con la más alta tecnología y con estrategias efectivas para combatir el crimen, nos dimos cuenta de que los recursos humanos son el motor que hace que seamos exitosos combatiendo el crimen. Así que en el 2019, reclutamos 80 cadetes para la policía municipal. Somos un equipo, somos una familia. Trabajamos cuidándonos los unos a los otros. Trabajamos en pro de la comunidad, protegiendo vidas y propiedades. Estamos bien adiestrados, tenemos los buenos equipos, los mejores equipos de la policía municipal de Carolina. Tenemos el programa de Carolina Segura y en Paz. Hay un teléfono que es el 769-4000. Usted llama ahí y se van a activar todos los servicios de seguridad. La policía, bomberos, manejo de emergencia, en pro de toda la comunidad. La gente que vive aquí en el municipio de Carolina como tal, las personas que nos visitan se sientan seguras, tengan confianza con nosotros en la policía. Se sientan bien y brindarles lo que sería la policía muy comunitaria, que tengan confianza en nosotros, poder brindarles unas excelentes labores para cualquier eventualidad que tengan, poderles servirlos como se corresponde. Con mucha ilusión comenzamos el 2020. Lo que no sabíamos es que sería un año diferente. Puerto Rico comenzó a temblar y los terremotos que afectaron al sur también se sintieron en Carolina. Carolina tiene una zona costera con miles de habitantes. Y el sentir los sismos a inicios de año significó que los residentes de Isla Verde sintieran temor de un posible tsunami. Y nuestros residentes en general estaban preocupados por los daños que pudieran causar. Sabíamos que teníamos que hacer algo y nos lanzamos a la calle para educar a nuestros ciudadanos. Iniciamos con una orientación a todos los residentes, que incluyó la salud emocional, las precauciones que debíamos tomar y la realidad de nuestra situación con la reconocida geóloga Christa von Hildebrandt. Pero nuestros hermanos del sur estaban sufriendo y el corazón gigante de Carolina no podía quedarse de brazos cruzados. Inmediatamente activamos el programa Mano Amiga Gigante. Nuestra gente se desbordó en solidaridad y hasta el sur llevamos vagones cargados de ayuda humanitaria para suplir las enormes necesidades que estaban teniendo. A pesar de todo, en Carolina se anunciaban nuevos servicios, como la llegada del CITRAC a la Universidad de Puerto Rico y la entrega de un nuevo camión de Carolina Bella para agilizar el proceso de la recolección de basura y reducir la huella ambiental. Habíamos tenido la esperanza de que las cosas comenzarían a mejorar, pero de pronto recibimos la triste noticia de que el COVID-19 había llegado a Puerto Rico. Carolina siempre ha sido una ciudad proactiva. Y la respuesta municipal al COVID-19 inició antes de que se confirmara un caso positivo en el país. Por eso iniciamos un proceso para impactar nuestras comunidades con información correcta gracias a la colaboración del personal especializado en el control de infecciones y epidemiología del Doctor Center Hospital. Una vez el COVID-19 llegó a nuestra isla, establecimos una unidad médica portátil estilo shelter para fungir como una zona de aislamiento, para realizar el proceso de triage a las personas que mostrasen síntomas del virus. Suplimos nuestros departamentos con material de protección para poder continuar operando y nuestra fuerza trabajadora gigante se unió a ese grupo de héroes de la pandemia que valientemente laboró en la seguridad de la ciudad, en el recogido de basura y reciclaje, en los servicios de alimento a nuestros adultos mayores, en la protección a la mujer maltratada, en el mantenimiento de nuestras calles y avenidas y en la educación de nuestros niños, entre muchos otros servicios que de inmediato comenzaron a ofrecerse con las debidas precauciones necesarias y bajo nuevos estilos para evitar la propagación del virus. Adquirimos sobre mil pruebas moleculares para la detección del coronavirus, pruebas que estuvieron a la disposición de nuestros ciudadanos de inmediato. Otro de los esfuerzos importantes se dio cuando se aprobaron los fondos para rastreo de casos. El municipio de Carolina inició el proceso de rastreo de casos con la contratación de sobre 30 recursos, incluyendo epidemiólogas, que hacían el rastreo directo de las personas que tenían COVID. Esos esfuerzos continúan hasta el momento y además de eso, se iniciaron también otros esfuerzos a través de los servicios que damos en el municipio con el programa Viva Carolina. Me hicieron sentir en cada llamada como si hubiera sido un familiar, un vecino, un amigo. Eso para mí fue muy importante y clave para yo continuar llamando, para poder recomendárselo a otros familiares, vecinos y amigos que también dieron positivo tras eso mes tras mes. Y para mí, yo llamarlos en el momento en que más yo necesitaba, que estaba sola en mi casa con mis hijos y escucharlos, que ellos eran muy atentos conmigo, no importaba si eran dos minutos, cinco minutos, diez minutos, ellos estaban ahí, me hacían reír, gozábamos en el espacio de la atención que tenía en mi casa, ellos me hacían olvidarla completamente con cada llamada. Y sobre todo, pues me ayudaban. O sea, la ayuda llegaba definitivamente. Cualquier cosa que yo pidiera, ellos estaban ahí para orientarme o darme el servicio y la ayuda que yo necesitaba. Nos lanzamos a la calle una vez más para suplir a nuestra gente de los productos de mayor necesidad. Con la incomparable ayuda de los empleados municipales, nos hemos dado a la tarea de producir y distribuir 243,250 kits de protección personal con mascarilla, guante, alcohol y jabón desinfectante para cada hogar en el territorio carolinense. Creamos el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos que le permite saber a las personas sobre la posibilidad de haber estado expuestos al COVID-19 y les educa sobre cómo deben monitorear su salud para detectar signos y síntomas. Pero llegó la época de prevenir el virus de la influenza. Así que comenzamos un ciclo de vacunación gratuita y donde vacunamos a sobre 2,000 personas bajo la modalidad de cervicarro. Otro esfuerzo para el que nos alineamos con gente buena ha sido la entrega de cajas de alimentos a nuestros ciudadanos. Unidos a Producciones Aragua y otras entidades sin fines de lucro, distribuimos 9,520 cajas de alimentos en las comunidades más necesitadas con un operativo cervicarro desde el Estadio Roberto Clemente Walker. Además, utilizando fondos federales destinados a combatir el COVID-19, colaboramos con 2,500 comercios supliéndoles material para la desinfección y protección personal para clientes y empleados. Los esfuerzos no se detienen porque nuestra gente no se quita, porque seguimos en pie de lucha y con el entusiasmo que se necesita para sobrepasar esta terrible pandemia que cada día amenaza la vida de nuestra gente. Como hemos visto, la ciudad se ha cuidado con esmero y pasión. No se ha quedado nadie sin ser atendido. En Carolina no estamos solos. Vivimos en un lugar seguro, en una ciudad bien cuidada, pero sobre todo con un alcalde que invierte su presupuesto y recursos para que los servicios lleguen directo a ti, a mí y a todos los carolinenses. ¡Somos Carolina! Y desde aquí, desde este icónico espacio, donde nos convertimos en ingenieros del futuro y arquitectos de los sueños de nuestros pequeños gigantes, me dirijo a ti con el compromiso de que seremos facilitadores para que ahora, más que antes, te sientas protegido por tu gobierno municipal. Porque no hay mejor motivo que me haga luchar por una Carolina de excelencia que tus hijos, tus sobrinos, tus nietos, esa niñez que tendrá en sus manos el cuidar de nosotros cuando seamos viejos. Esa niñez que necesita modelos de valores, seguridad, gozar de buena salud y desarrollarse en una ciudad donde sí existan posibilidades para convertirse en un adulto exitoso, en una persona de bien. Son ellos nuestra meta, nuestra mayor esperanza, porque todo aquello que hagamos hoy será la base para la vida que tendremos mañana. Hoy no deseo otra cosa, que nos contagiemos de positivismo, de esperanza, de fe y de valentía, para que cuando la duda quiera derrumbarte y cuando las dificultades apaguen tus deseos de superarte, tengas una batería de servidores públicos en nuestro municipio dispuestos a ayudarte. Te propongo una Carolina de futuro, que continuemos luchando juntos, que mañana sea mejor porque asumo en mis hombros la responsabilidad de adelantar tu calidad de vida y no daré un paso atrás. Porque tenemos la capacidad, la voluntad, el coraje para atender las necesidades de nuestros viejos, las aspiraciones de nuestros jóvenes y las ilusiones de nuestros pequeños gigantes. Porque quiero entregarte un legado impresionante y que seas respetado y admirado por muchas generaciones más. Estoy aquí para que Carolina siga siendo la tierra de gigantes. ¡Que viva Carolina! ¡Que viva su gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!